Vivir fuera de la red de energía eléctrica pronto podría ser una posibilidad gracias a un inventor chileno. Manuel Mata dirige la compañía Ellibat, inventores de una batería inteligente de litio llamada Ellihome. Desarrollado en conjunto con la Universidad de Chile, esperan que la batería revolucione el consumo de energía limpia al permitir que los hogares puedan construir sus propias redes de electricidad. Lo que la hace diferente es su capacidad de autocarga que permite que se convierta en su propia red eléctrica, el almacenamiento de energía del sol para cuando sea necesaria y posiblemente la venta de energía excedente. Esto te permite alimentar los circuitos prioritarios de tu hogar, en caso de emergencia o corte de suministro, la batería automáticamente entra en funcionamiento y tú puedes tener todos los dispositivos, ya sean routers, cámaras de vigilancia, luces, televisión, funcionando ante cualquier evento. Una vez instalada, la operación es fácil. Cualquier corte de energía disparará un sensor en la batería para encender todos los artículos de uso doméstico. Puede ser controlado desde un teléfono celular y es transportable, por lo que en caso de un terremoto o un evento de emergencia, la batería se puede llevar a cualquier lugar. Los fabricantes están buscando una mayor inversión y esperan y pronto lanzar la Eli Home en el mercado.